Música Así en los huecos para que el sol y el calor lo descompongan Y a la vez Toda esta área era un centro poblado, un pueblo agricultor de los Chachapoyas Solo que han sido destruidos por los pobladores para hacer chacras Son las de cultivo Los agaves Los agaves Gracias Tampocas Lázor 299 Magasra Lázor 299 Na felemes Kamil Tényleg Gracias por ver el video.